Maxi Music Records presenta Mar en calma en un atardecer Y todo vuelve a ser como era entonces Juego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos Yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener en mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener En mi vida Me han contado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Quién decida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Podemos Si quieres volver a intentar Si quieres volver a intentar Podemos vivir así Podemos vivir así Dime, dímelo Dime, dímelo Dime, dímelo